Buenos días, Yul Yabur, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En nuestra reunión ordinaria, el día de hoy, hemos evaluado algunos aspectos de la política nacional e internacional, como lo hacemos en nuestras acostumbradas reuniones. Y en este sentido, queremos fijar posición, en primer lugar, a una situación que ha evaluado el Buro Político y que afecta hoy al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras, a las familias venezolanas, que padecen día a día el tema de los sueldos y salarios que se perciben. Una situación de profunda crisis del sistema capitalista, dependiente y rentista en Venezuela y que el gobierno insiste en plantear bajo el argumento y bajo el esquema capitalista, plantear propuestas que hoy no le sirven a los trabajadores y trabajadoras, que no le sirven al pueblo venezolano, no le sirven a las familias venezolanas y que a quien le sirve es al capital, al capital nacional y al capital transnacional. La política que viene impulsando el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que desde el Partido Comunista de Venezuela, desde las distintas organizaciones, sindicales de trabajadores y trabajadoras que han estado en permanente movilización durante los últimos meses, que se ha ido incrementando esa movilización producto de cómo hoy afecta la crisis a los trabajadores y trabajadoras, se denuncia desde el Partido Comunista esta política en contra del pueblo venezolano, en contra de la gran mayoría del pueblo venezolano, especialmente los trabajadores y trabajadoras. Nosotros hemos visto que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo que hace es burlarse de estas acciones del pueblo venezolano, así lo hizo durante todos estos meses. Un ejemplo claro es el anuncio que hiciese en su momento la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el día 14 de enero, anunciando que frente a las peticiones de los trabajadores y trabajadoras, frente a esa movilización, a esa inmensa movilización que se dio en Caracas, pero también se dio en la gran mayoría de los estados del país por un reclamo justo, por un reclamo necesario, por un reclamo digno, por la labor que desempeñan los educadores en el día de los educadores, en su día, acompañado de trabajadores y trabajadoras de la administración pública, de sindicatos y organizaciones de trabajadores a nivel nacional, frente a esa gran manifestación, la vicepresidenta de la República, anunció que en pocas horas se haría anuncio de un aumento salarial. Eso fue el 14 de enero. Hoy estamos a 13 de marzo. Mañana se cumplen dos meses de ese anuncio de la vicepresidenta, señalando que en pocas horas, en pocas horas, se iba a anunciar un aumento salarial. Y hasta el día de hoy, dos meses después, dos meses después, todavía no hay ningún tipo de anuncios, la crisis se va agudizando porque cada día hay mayor inflación, el salario de los trabajadores y trabajadoras se deprecia cada día más, producto de esa inflación, producto de los altos costos que hoy conseguimos en los abastos y en los mercados para adquirir nuestros productos básicos necesarios para sobrevivir y no hay ningún tipo de respuesta. Pero además de ello, entonces en ese show que montó el gobierno nacional junto a FEDECAMARA y a centrales de trabajadores subordinados a la política del gobierno, se instaló la reunión tripartita, que por cierto, todo lo que nos refleja una mala experiencia histórica de lo que significa la tripartita para el derecho de los trabajadores y trabajadoras y para sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales, desde esa reunión que se celebró en los primeros días de febrero, se nombró una comisión técnica que tenía como tarea evaluar la propuesta para fijar el salario de los trabajadores y trabajadoras y ha pasado un mes y medio sin que haya ningún tipo de anuncio de esa comisión técnica. Y por si fuera poco, el día 15 de marzo se cumple un año del último aumento salarial. Estamos a un año de aumento salarial donde ha habido una inflación despampanante, donde ha habido una devaluación de la moneda cuando se anunció ese salario de 130 bolívares el dólar tenía un costo de 5 bolívares aproximadamente, poco menos de 5 bolívares. Hoy, a un año de ese anuncio, los trabajadores y trabajadoras siguen cobrando 130 bolívares, principalmente los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y hoy tenemos un dólar con precio de 25 bolívares aproximadamente. Entonces, los trabajadores y trabajadoras tienen el mismo sueldo, el mismo salario durante un año de 130 bolívares, hay una inflación despampanante, como lo hemos dicho, y, por supuesto, entonces una devaluación 5 veces más de la moneda. La moneda cuesta 5 veces menos, tiene un valor 5 veces menos de lo que tenía hace un año. Entonces, todo esto refleja toda una burla al pueblo trabajador, refleja que realmente no existe transparencia ni se le habla con la verdad al pueblo venezolano y en este sentido, desde el Partido Comunista de Venezuela, el PSB exige al gobierno venezolano, le exige al presidente Nicolás Maduro que realmente se tome medida que los ingresos que hoy entran al arca pública se les designe y que sean en función del salario de los trabajadores y trabajadoras. Porque aquí salen altos voceros del gobierno a decir que no hay recursos y no hay dinero para aumentar los sueldos y salarios. Pero si hay dinero para financiar a los emprendedores que lo que busca realmente en ese plan político es desintegrar a todo lo que significa la clase obrera, a la organización de la clase obrera, a desplazar a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, si hay para financiar emprendedores, si hay para construir centros e instalaciones que sirvan al gran capital que son ejemplos hoy en muchas ciudades del país, vemos cómo tratan de generar obras, obras paisajísticas de alto costo para el pueblo venezolano, pero no hay posibilidad de incrementar los sueldos y salarios y ni siquiera ni siquiera hay un anuncio verdaderamente serio de la posibilidad de que eso pueda ocurrir a corto plazo. Frente a ello, los trabajadores y trabajadoras casi que en un estado de desesperación por adquirir los alimentos que cada día tienen mayor costo, que cada día tiene menor posibilidad de adquirirlos con el sueldo que hoy proviene del trabajo del pueblo venezolano, frente a todo ello hay casi que una política de indolencia, casi que una falta y una ausencia absoluta de respuesta verdadera, real, oportuna para tratar de solventar esa situación. O sea, desde el Partido Comunista de Venezuela de forma categórica exigimos, demandamos que haya respuestas, que no se siga a través de discursos y de falso discurso burlándose del pueblo trabajador de la ciudad y del campo. Desde el Partido Comunista de Venezuela reiteramos una vez más nuestro compromiso con el pueblo trabajador, con los trabajadores y trabajadoras de seguir luchando junto a ellos, de seguir acompañándolos en esas justas peticiones y en esas luchas para lograr verdaderamente salario suficiente para vivir dignamente. Y esto es parte de la política real, de la política verdadera de todos los organismos del Partido Comunista de Venezuela de todos los frentes políticos de masa a nivel nacional. Es la política que se ha trazado el partido que ha sido una política histórica del PSB que hoy la impulsamos con fuerza a través de nuestro organismo a nivel nacional acompañando a los trabajadores y trabajadoras pero también la impulsamos a nivel internacional. A nivel internacional por supuesto denunciando esta situación denunciando la realidad de lo que hoy padecen los trabajadores y trabajadoras y en este sentido queremos informarle al pueblo venezolano que nuestro secretario obrero y sindical del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela el camarada Pedro Euse asistió a la reunión del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial celebrada en Chipre. Allí por supuesto también tuvimos la oportunidad de llevar el mensaje de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela de la CUT donde se hizo una caracterización de la situación de los trabajadores y trabajadoras venezolanos y también en esa caracterización se denunció la criminalización y la judicialización que hoy a la que hoy están sometidos estos trabajadores y trabajadoras la ausencia del Estado de Derecho trabajadoras como hemos denunciado en reiteradas oportunidades trabajadoras como Joana González que tiene orden de escarcelación que ya va a cumplir un año en abril cumple un año y todavía está privada de libertad que ha sido una decisión de un tribunal de la República y la justificación para mantener la presa es que en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no será firmado entonces para que obtenga su libertad entonces son marometas para por supuesto mantener una política de violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras entonces en ese sentido nuestro camarada Pedro Euse en esa reunión también denunció la situación de los trabajadores y trabajadoras se aprovechó la oportunidad para reunirse con el Partido Comunista en Aken que se denomina con el Partido Comunista en Chipre que se denomina Aken allí para intercambiar sobre la situación política internacional sobre hoy como el imperialismo impulsa una política guerrerista a nivel mundial contra los trabajadores y trabajadoras y por supuesto la situación del Partido Comunista de Venezuela la agresión que viene sufriendo sistemáticamente el partido por parte del gobierno y el partido del gobierno el PCV también en esa gira que realizó nuestro camarada Pedro Euse viajó a Grecia donde hubo una reunión con el Partido Comunista de Grecia el QQE para intercambiar igualmente sobre estos aspectos y allí hubo una importante reunión con el PANI que es donde se agrupan las centrales sindicales clasistas más importantes de Grecia ese es el espacio que mayor número de centrales de trabajadores y trabajadores sindicales clasistas se agrupa en Grecia hay una importante reunión con el camarada Pedro Euse igualmente desde el Partido Comunista de Venezuela queremos saludar a las distintas organizaciones y agrupaciones autónomas de mujeres que se movilizaron en el Día Internacional de la Mujer levantando las banderas de lucha por las reivindicaciones salariales por los derechos de las familias venezolanas frente a una política de violencia patronal de violencia salarial que hoy está amparada en las políticas de gobierno que hoy indudablemente se padecen y son las mujeres venezolanas como madre de familia como madre de hijo que tiene que salir día a día a luchar por llevar la comida diaria a la familia venezolana en este sentido queremos saludar todas estas iniciativas que se han dado a nivel nacional en otro orden de idea queremos informarle al país que en el mes aniversario del Partido Comunista de Venezuela se han impulsado un conjunto de actividades a nivel nacional a nivel regional los organismos del Partido Comunista de Venezuela nuestros comités regionales nuestros comités locales nuestras células participan en un conjunto de actividades para difundir lo que ha sido la historia del Partido Comunista de Venezuela cómo se moviliza el Partido Comunista de Venezuela hoy frente a las políticas que hoy afectan al pueblo trabajador de la ciudad y el campo cómo se impulsa la línea política del Partido Comunista de Venezuela que aprobamos en nuestro último congreso nuestro 16 congreso celebrado en noviembre del año 2022 y en este sentido también un conjunto de actividades se desarrollan con fuerzas populares con fuerzas patrióticas y antiimperialistas que en conjunto han elaborado foros sociales que se han desarrollado en diversos estados del país foros sociales que tienen como elemento fundamental el balance político de este proceso político en los últimos 24 años donde una de sus primeras partes tiene que ver con todo lo relativo al proceso bolivariano que encabezó el comandante Hugo Chávez y por supuesto este proceso político que hoy encabeza el presidente Nicolás Maduro conjunto de fuerzas donde además del Partido Comunista de Venezuela está pensamiento crítico está la escuela de formación obrera está un número importante de sindicatos y de centrales de trabajadores y trabajadoras que participan en estos foros en este balance crítico del chavismo ya se celebrado en el estado Aragua en el estado Carabobo y está previsto celebrarlo en todos los estados del país donde repito diversas fuerzas de carácter popular de carácter patriótico democrático antiimperialista hoy participan en estos foros en estos foros han participado como ponentes amigos del pcb compañeros como la doctora maría alejandra díaz constitucionalista ha participado la ex ministra olimillán que fue ex ministra del gobierno del presidente hugo chávez y nuestro camarada óscar figuera diputado a la asamblea nacional y secretario general del comité central del partido comunista de venezuela es un balance abierto un balance con el pueblo con los trabajadores y trabajadoras donde además de las ponencias allí los participantes tienen la posibilidad de emitir opiniones y de emitir propuestas esto tiene el objetivo fundamental de que sirvan como espacios de encuentro de esas fuerzas populares de esas fuerzas patrióticas y antiimperialistas que sirvan como espacios de reagrupamiento de esas fuerzas que permitan discutir propuestas frente a la crisis hoy que vive el pueblo venezolano y que vivimos los trabajadores y trabajadoras entonces es una tarea que se impulsa con mucha fuerza desde el partido comunista de venezuela en otro orden de ideas en el marco internacional el partido comunista de venezuela quiere expresar su firme solidaridad reiterar nuestra solidaridad con el pueblo peruano con los trabajadores y trabajadoras del Perú que luchan frente a esa dictadura criminal impuesta por el imperialismo y la burguesía local peruana frente a todo un marco que busca someter a los trabajadores y trabajadoras y por supuesto lograr detener importantes esfuerzos del pueblo peruano por lograr cambios reales en la sociedad peruana ahí nosotros hemos denunciado no solamente en el discurso también en la práctica porque hemos realizado acciones de solidaridad frente al consulado peruano en Caracas expresando nuestra solidaridad y desde aquí también queremos condenar la actitud de ese gobierno criminal que por supuesto no podía ser de otra manera cuando señala que no puede atender hoy la situación de contingencia que padece el pueblo peruano producto de desastres naturales entonces no solamente que no puede atender esa contingencia para lograr salvar vidas del pueblo peruano que hoy están padeciendo la situación de crisis por desastres naturales sino que además de no poder atender lo que hace es reprimir las justas demandas del pueblo peruano por mayores libertades porque se restituya lo que fue decisión del pueblo peruano en su momento de decidir el presidente del Perú y por supuesto de decidir su forma de gobierno esto desde el Partido Comunista de Venezuela condenamos esas actitudes las denunciamos a nivel internacional condenamos estas acciones y expresamos la solidaridad con el hermano pueblo del Perú igualmente queremos informarle al pueblo venezolano que desde el Partido Comunista de Venezuela estamos impulsando una campaña de solidaridad internacional que iniciará el próximo 17 de abril con motivo del Día Internacional de Solidaridad con los presos políticos palestinos en cárceles del imperialismo desde el Partido Comunista estamos impulsando esta campaña de solidaridad con nuestro camarada Ilis Ramírez que ha sido un ícono un símbolo de la lucha palestina en contra del sionismo en contra del imperialismo y que hoy de manera ilegal de manera injusta al ser secuestrado por el gobierno francés y por el imperialismo fue trasladado a las cárceles a las mazmorras del gobierno francés y hoy se encuentra por supuesto ilegalmente preso también esa solidaridad se expresa con camarada internacionalista militante del Partido Comunista libanés que es el preso político de mayor tiempo en las cárceles del imperialismo nuestro camarada George Abdala donde desde el Partido Comunista de Venezuela demandamos la liberación en el caso de George Abdala también preso de manera ilegal e injusta y el traslado del camarada Ilis Ramírez Sánchez una campaña de carácter internacional donde están participando diversas organizaciones y partidos políticos a nivel mundial como el Partido Comunista libanés el Partido Comunista palestino y otros partidos comunistas y movimientos de liberación nacional a nivel internacional a nivel mundial que han manifestado su voluntad de sumarse a esta campaña por el traslado de Ilis y por la liberación del camarada George Abdala también el Partido Comunista de Venezuela en nuestra reunión del buro político en este mes aniversario los 22 años del Partido Comunista de Venezuela evaluó toda la situación de agresión que padece que sufre nuestro partido por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y queremos informarle al pueblo venezolano y denunciar a nivel nacional e internacional que continúa el plan de asalto al Partido Comunista de Venezuela por allí se filtraron comunicaciones de dirigentes de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela que no tienen nada que ver con el Partido Comunista de Venezuela que no pertenecen al Partido Comunista de Venezuela que no pertenecen a nuestro organismo que no han pertenecido ni pertenecen señalando y promoviendo asambleas para lograr reunir gente que les sirva a este plan de asalto contra el Partido Comunista de Venezuela nosotros denunciamos a las organizaciones populares a las organizaciones democráticas de nuestro país y a las organizaciones políticas a nivel internacional este plan que se encuentra en marcha que se está vociferando y se está impulsando desde las altas esferas del gobierno venezolano y del Partido Socialista Unido de Venezuela y también queremos informar que hoy el Partido Comunista de Venezuela en sus 92 años y la Juventud Comunista de Venezuela tiene una militancia moralizada tiene una militancia orgullosa de nuestra historia orgullosa de nuestra política actual orgullosa de la línea que se está impulsando en defensa del derecho de los trabajadores y trabajadoras y por la construcción de la sociedad socialista comunista esta es una política que ha sido construida colectivamente a través de nuestros procesos congresuales que fue decidida definida y decidida en nuestro 16 congreso que plantea la profundización en la ruptura del PCB con el gobierno del presidente Nicolás Maduro un gobierno anteobrero con políticas anteobreras antinacionales antipopulares que aplica una política neoliberal contra el pueblo venezolano y en ese sentido queremos señalar que ese plan de asalto a la dirección del partido comunista de Venezuela de antemano es una política fracasada es una política hoy desenmascarada por el pueblo venezolano por los trabajadores y trabajadoras y por el movimiento comunista internacional que no solamente hoy conoce de lo que está ocurriendo sino que ha manifestado su solidaridad con el PCB en una carta de solidaridad firmada por más de 50 partidos a nivel internacional firmada por más de 50 partidos que pertenecen al encuentro internacional de partidos comunistas y obreros que desde el partido comunista de Venezuela hoy agradecemos todas esas expresiones de solidaridad que se han dado a nivel internacional y las expresiones de solidaridad que se han dado a nivel nacional por los trabajadores y trabajadoras por las organizaciones populares por las organizaciones clasistas de trabajadores y trabajadoras que se hicieron con mucha fuerza el día 5 de marzo del 92 aniversario del partido comunista de Venezuela y que se siguen expresando en cada uno de los encuentros populares en las que se encuentra el partido comunista de Venezuela en las que se encuentran nuestras células nuestros comités locales nuestros comités regionales nuestros miembros de la dirección nacional regional militancia del partido comunista de Venezuela finalmente el PCB quiere expresar nuestra salutación al pueblo de la república popular de China al partido comunista de China por la reelección de un nuevo mandato del presidente Xi Jinping la política hoy de la república popular de China es una política que aboga y que impulsa la paz en el mundo frente a toda la política guerrerista desde que se desarrolla desde los centros de poder del imperialismo estadounidense y europeo que hoy buscan a través de esas guerras el control y el dominio de de las grandes fuentes de energías del mundo de controlar las rutas comerciales a nivel internacional y de lograr por supuesto entonces el dominio a nivel planetario de los pueblos frente a esa política políticas como la del gobierno de China que impulsan con mucha fuerza buscan impulsar la política de paz la política de lograr que esas guerras sean derrotadas que esas guerras que hoy les sirven al complejo industrial militar a nivel mundial sean por supuesto derrotadas y que se logre un mundo de mayor equilibrio de mayor paz y de mayor estabilidad para los pueblos